...se llama Canción para el Reco y es la historia de un bebé que nació con problemas hidrocefalia alcanzó a durar ocho meses y voló como una bolotilla una bella historia que voy a contar de una bolondrina que no pudo volar aunque ríos alas que al sol no alcanzó lo mío me dejó y le dijo adiós la última herida vivía en un jardín como una roja, como la esperanza y el dolor a ver si la vida sabría más que más en el cielo una nueva estrella vio en la bolondrina que su pueblo prendió no tenía miedo, no tenía ni un temor pues sabía que viva otra casa del Señor la bolondrina herida vivía en un jardín como una roja, con la esperanza y el dolor a ver si la vida sabría más que más una bella historia que voy a contar y una bolondrina que no pudo volar aunque ríos alas que el sol no alcanzó lo mío me dejó y le dijo adiós la última herida vivía en un jardín como una brinda normal con la esperanza y el dolor a ver si la vida sabría más que más en el cielo una estrella vio en la bolondrina que su pueblo prendió no tenía miedo, no tenía ni un temor pues sabía que viva otra casa del Señor pues sabía que viva otra casa del Señor pues sabía que viva otra casa del Señor 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 la belleza oferta una abuela de vio otra casa del Señor manía aquí, bonitas, ramadas, fondas, pescianas, con zapateo en cueca y hasta empanada, con empanada, ¿sí o no? ¿Se acuerdan hermano? Yo engordé esa, engordé como 5 kilos, y de ahí que no puedo bajar de peso. No, muy bonito, muy bonito eso, porque es necesario que el pueblo de Dios también tenga lugares de entretención, hermano. El pueblo de Dios de repente se encierra en iglesia y de repente no sabemos qué hacer en la calle, y nuestros jóvenes se desorientan y se pierden, y el mundo nos come, el mundo nos empieza a comer y a absorber. Entonces es lindo ver que hay lugares que también pueden hacer cosas en un buen ambiente, en un buen lugar, con buenas personas. Y sanos hermanos, sanos, embriagados del Espíritu Santo, salimos todas esas noches, sino a las 3 de la mañana, abrazados del hermano, pero de contento, ¿no? No de héroe, ¿no? De contento, y eso es lindo hermano, tener que... No sé, yo creo que usted me entiende.